Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El 22 de noviembre las autoridades locales han lamentado el fallecimiento de una persona en el distrito de Barranca Bermeja por causa de la pandemia del COVID-19. Se trata de un masculino de 80 años de edad. Se reporta igualmente que la tasa de recuperación llegó al 91% de pacientes que han superado la enfermedad luego del registro de 29 personas que sanaron de manera satisfactoria según las autoridades sanitarias. Se notifican en el distrito a fecha del domingo 31 nuevos contagios en 17 hombres y 14 mujeres respectivamente. Se insiste a la comunidad en la responsabilidad y disciplina social como también en no bajar la guardia porque la pandemia no se ha ido.